El Ayuntamiento ha decidido devolver estos recursos económicos que estaban previstos para la conclusión de las obras del popularmente conocido como CAT, edificio CIDE o Emprendedores, más exactamente, con el fin, con un fin clarísimo, desempantanar la situación y concluir este edificio con medios propios del Ayuntamiento. Objetivo, antes de que concluya esta legislatura, este mandato corporativo y, si es posible, mucho antes, va a estar lleno de contenido y va a ser uno de los puntales del desarrollo económico de esta ciudad. La cantidad que vamos a devolver entre préstamo e intereses de devolución va a ser 2.190.243 euros con 84 céntimos. Cuanto antes tomemos decisiones, mejor. Y, además, hay proyectos en estudio muy interesantes que no me atrevo a decir más, pero que están ahí. De la caja única del Ayuntamiento. Me explico. Nosotros funcionamos con aplicaciones contables, de acuerdo, y el dinero está ahí. De ese dinero que no hemos podido utilizar, sí se puede utilizar para hacer una devolución que la tenemos en el periodo, que tenemos una devolución en periodo voluntario. Con lo cual, en principio, son deudas entre administraciones públicas, lo cual quiere decir que no computan a efectos de presupuestos y a efectos de estabilidad presupuestaria. La idea del equipo de gobierno es romper, vamos a decir, de forma unilateral, el stand-by y tirar para adelante.